Música Para que pudiéramos tener la certeza de que van a estar cubriendo los distritos que están más complicados que es en el caso de Papantla, Poza Rica, Cantoyuca que están generando factores de violencia, de intimidación hacia los votantes no llegó ningún representante ni de Cáceres ni de la Marina ni de la Policía Federal solamente llegó el subsecretario de Seguridad Pública que nos asegura que va a tener contacto con estas dependencias para poder estar revisando la problemática del Estado pero sí es lamentable que las fuerzas federales de Seguridad Pública no estén presentes y ya que fueron invitadas por el gobierno del Estado ...de la Armada de México y en ese sentido que es lamentable que nos llamen a una mesa de diálogo y de trabajo y que no lleguen ni los representantes del propio gobierno del Estado pareciera una burla es una tomada de pelo la mesa que instaló el gobierno, el secretario de gobierno que es una burla para todos, reitero había el representante jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública es decir, ni siquiera altos manos de la Secretaría de Seguridad Pública y nos dijeron que a lo mejor a las 11 ya podían llegar los funcionarios el PRD seguramente se va a parar de la mesa reitero, ayer el mejor ejemplo, la policía estatal no contribuía, no apoyaba cuando la policía municipal de Tecolutla, de Gutiérrez Zamora operando a favor del PRI con grupos deteniendo a gente y lo que ocurrió hoy en Chumantán lamentable, reitero en Papantla y en Tantoyuca, reitero es claro el operativo PRI que se da en todo Veracruz de compra de votos coacción, entrega de despensas y actos de intimidación en contra de militantes pañistas todo esto con la complacencia que raya en la complicidad de la fuerza civil seguridad pública y tránsito del Estado manifestamos además nuestra preocupación porque con anticipación fueron retirados sospechosamente los destacamentos y retenes que mantenía el Ejército y la Marina Armada de México en varios puntos de la entidad veracruzana en particular los ubicados en Álamo y Tantoyuca bajo el pretexto de mantenernos acuartelados no obstante, tenemos registros de cómo la Policía del Estado y de la Fuerza Civil protegen, cuidan y hasta resguardan a los mapaches del PRI para que puedan continuar con los operativos de entrega de despensas y compra de votos que a pesar de ser denunciados en flagrancia actúan impávidos haciéndose los obsesos ante los señalamientos de la propia ciudadanía 7.800 policías desplegadas y esperemos que transcurra esto como siempre cada año ¿Cuál es el reporte? Algunos incidentes menores que aún estamos recibiendo y voy al centro de comando para estar informándole a todos los involucrados y tenemos una, por instrucciones del gobernador, una mesa del Grupo de Coordinación de Seguridad Estatal mesa permanente de sesión ¿Qué tipo de incidentes y en qué municipio? Apenas estamos recibiendo los primeros reportes ¿El secretario que lo hicieron en Boca del Río, que, ¿cómo se llama? Lanzaron bodas, molotov, a viviendas ¿Tienen ese reporte ustedes? Sí, tenemos el reporte de que arrojaron cuatro artefactos con gasolina y con lumbre y estamos hoy ya verificando las cámaras tenemos ya algunos vehículos tenemos también ya algunos reconocimientos faciales y de pronto tendremos algún resultado con la fiscalía ¡Soyos secretarios se acusan!